Bueno, tenemos un invitado especial. No, no, Angélica, ya lo corrimos. O sea, lo holandés ya... ¿Qué? ¿Le debemos la nada? ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Jorge I de Vergaralandia. Ah, Jorge I. ¿Primero? El emperador. Bueno, ¿ya conoces al señor Puente? Sí, cómo no. ¿Al señor Sague? No te dejaba entrar el güero real acá. Y Huerta que está reapareciendo. ¿Quién? No, a ti no te saludo. No, no deja a la gente con la mano. No, no, porque tú, ¿sabes qué? Tú estás diciendo que mis jugadores desde el año pasado salen de fiesta, maestro. Sí, salen. ¿Eh? Salen desde el año pasado. ¿Ah, sí? Sí, deberían controlar el problema. O sea, no nada más este año el problema. Hijo, ¿sabes qué? Me estoy viendo acá como que tengo mucha papada, ¿verdad? Pues sí. Bueno, que estás en forma, ¿eh? Con operación. No, no, no. Es casi como Toráño, no. No, Toráño no tiene. No tiene. Santos yo tampoco. Bueno, bienvenido, pues bienvenido. Gracias. Está bien, bienvenido. Bueno, ¿qué pasa con las chivas? ¿Por qué no ganan? Pues este... No ganan en nada. Como no, ganan y ganan bien, ¿eh? O sea... Ah, les pagas bien. Sí, de hecho ya estoy, para ampliar la nómina estoy sacando unos chochos, unos polvos, digo, de... pues de torta a hogar. ¿Qué pasó, Manu? ¿Qué se te perdió? Ahora no trajo su... Ah, ¿dónde está mi? Ah, ¿dónde está mi? 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 Siempre traes. La cosa no es que es darle un llegado. No, 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 quizá, quizá. Son polvos, son... Compre productos. Déjame olerlo, a ver. Pues ya te digo que estoy haciendo también polvos, este, sabor torta a hogar, para ampliar la nómina, salvo... ¡Ah, eso es bueno! ¡Clenbuterol también! ¡Clenbuterol también! No estoy muy enterado del tema, pero me dicen que el clenbuterol que anda por todas partes. ¿De modo? ¿Es un jugador colombiano? No, no, no. No, no. Problema de salud. Ah. Otra vez. Yo, bueno, yo para... decía yo para naturalizarlo, pero no. Tú no tienes problemas de salud, tienes problemas de indisciplina en tu equipo. Bueno, eso sí, 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 algunas cosas de... de indisciplina. Bueno, lo que pasa es que los jugadores, este, pues, en vez de irse a Colombia se van de fiesta, prefirieron. ¿Y qué opinas del doping y el clenbuterol? El doping, el señor doping. ¿Qué opinas del dopage y el clenbuterol? En Chivas no tenemos ese problema. Qué bueno. Porque los alimentamos a pura torta ahogada, pero de pollo. De pollo. Y puros polvos de estos. Pero aguas con el pollo, ¿eh? El pollo también ya está teniendo clenbuterol. ¿Tú dices de la América? No. Oye, Jorge I. Jorge I de Bergarolandia. ¿Quién manda en Chivas, Jorge? Tú... ¿Qué? ¿Quién manda en Chivas? Yo, ¿quién? Tú o... Bueno, tú... ¿De quién hablas? ¿De Clauze? ¿De Clauze? ¿Mi señora? No, no, no. O sea, en Chivas, en Chivas... En Chivas. Manda Angélica. Pero en la casa mando yo. O sea, yo lavo, yo plancho, yo... Yo tengo la última palabra. ¿En serio? Sí, mi amor. Es la última palabra, la tengo yo. Sí. Oye, ¿sabes por qué... Qué claro. ¿Por qué dejaron el Chepo? ¿Y por qué votaste tú? Quiero aclarar que yo en esa junta de presidentes... ¿No subiste? Yo... No, yo sí estuve. Yo propuse a un técnico con influencia del Tíbet, en Feng Shui, y los únicos que me siguieron en la corriente fueron Martínez, Toño García y Cuchonal, que ya venían medio perjudicados de una comida. Me dijeron, sí. Yo también avalo esa propuesta, fueron los únicos. Venían, perdón. Quiero aclarar eso, ¿eh? Venían medio perjudicados. Oye, ¿tus jugadores por qué insisten en salir tanto de fiesta, tus jugadores? También quiero aclarar que los jugadores dicen que ni los hielos, ni el ron, ni la... Este, les afectaron. Fue la chivacola lo que les afectó. Por eso hemos sacado unos desplegados, maestro. Los famosos desplegados, los estamos utilizando... Ahí, está viendo mucho la papá. Este, los estamos utilizando a nuestro favor, mira. Mira, vamos a ver estos desplegados que estamos sacando... Para reanimar a los jugadores de la fiesta, mira. Dice, ¿qué va a querer nuestra media? ¿Qué va a querer la defensa? Que quiere la chiva fresa. O sea, es una canción, mano. O sea, es de la fiesta que va a querer la media. O sea, promoción es la forma de canciones. Oye, amigo, ven a bailar conmigo. ¿Sabes qué que los pasan? Mira, esta es la alineación del próximo partido. Puras corcholatas de chela. Este, por eso de la fiesta, ¿no? Estamos aquí. Se alquila estadio para primeras comuniones, bodas, bautizos, graduaciones. Eso ya no ocurre eso. ¿Qué? Alguna vez hubo, pero no, ya no. Es muy grande. Esa es la mesa que más aplauda. Le mando, le mando, le mando la chiva. Son canciones de la fiesta. Ustedes saben, mira. Informamos a nuestros jugadores que si van a llevarse de fiesta a nuestra botarga del club, la regresen bien, en buen estado. Mira cómo llegó la botarga. Mira, estas son imágenes exclusivas del pleito entre yo y Kroos. Porque era, ya sabes, la naranja mecánica del Kroos. La naranja mecánica. Informamos a nuestros jugadores que no es lo mismo tuvo Gómez que Gómez al tubo. Gómez al tubo. ¿Había más por ahí? ¿Ya no hay más por ahí? Ya nos tenemos que ir. ¿Ya nos tenemos que ir? Sí. No le quedaron. Llega el tiempo. No le quieres dudarlo ya. No, gracias. Estoy bien, gracias. Dáselo al guardo real para que te dejes pasar allá. Bueno, señor. Bérgara, Andia. Jorge I de Bérgara, Andia. Mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.